qué tal buenas tardes bienvenidos a un episodio más de dispensario filosófico en esta ocasión vamos a hablar sobre este lo que es el bien y el mal que no está de todo mal hablar de ello y pues bien comenzamos Pues bien Hablar Soy Rubén Félix Estamos en espera Nuestro compañero Zenón Entonces en unos minutos Tal vez se incorpore Aquí a esta Nueva transmisión El concepto del bien y del mal Se ha cambiado con el paso del tiempo Lo que aquí nosotros Entendemos hoy en día En este 2022 Con la cuestión Del bien y del mal Pues Es notoriamente muy distinto A lo que se entendía antes De hecho Se puede hacer un pequeño resumen Por ejemplo De como las cuestiones van cambiando Como los temperamentos La forma incluso De entender las cosas Como cambian No solamente de una generación a otra Sino de toda una época A lo largo de Más de dos mil años Este Para Heráclito por ejemplo Él creía que el bien y el mal Son dos cosas Con una sinfonía Decía él ¿Por qué? Porque él encontró En muchas cosas O que muchas cosas Cambiaban En sus opuestos Para él y el mal Es algo que se tiene que dar Se tiene que establecer Ya que uno le ayuda al otro Un poquito el concepto Que después He retomado Con la religión católica ¿Por qué? Porque para que Uno Quiera irse al cielo Pues necesita también La presencia Del infierno De esta manera No podemos ir Hacia Dios Si no conocemos Tampoco Obtenemos esa influencia ¿No? Del diablo En el sentido religioso Claro está No en el sentido filosófico Para él por ejemplo Decía este Heráclito El oscuro Él decía que Era una especie De sinfonía Esta cuestión Del bien y del mal ¿Por qué? Porque para él Era como en la música Decía La armonía Es el resultado De la combinación De notas bajas y altas Y en ese mismo sentido El bien y el mal Van jugando una melodía Este Y sí Es cierto Nos van empujando Hacia un lado del camino Y a veces hacia el otro Sin embargo A través de esta misma armonía Uno puede fluir Con esta combinación De opuestos Entre este bien Y este mal Más adelante Demócrito Para él Va a decir que En realidad el objetivo De la vida Es la felicidad Entonces En ese mismo sentido El bien y el mal Nos van conduciendo ¿Por qué? Porque dice Lo que conduce La felicidad Es bueno Dice De lo contrario El mal Según él La felicidad Va a ser una condición interior O un estado de tranquilidad Y esto nos va a llevar A la felicidad Sin embargo También piensa Que uno Este Debería depender También solo De las cosas materiales Ya que estas son Transitorias Y la falta de ellas Pues causan infelicidad Para él La bondad No era solo Una cuestión de acción Sino también Dependía del interno Del hombre O sea El meditar las cosas Este Un buen ¿Por qué? Porque un buen hombre Entiéndase como ser humano No es alguien que hace el bien Sino que siempre Quiere hacer el bien Entonces Es una constante El El deseo de hacer el bien Para los sofistas Se entiende Entonces El No confunden en sí El tema del bien Y del mal Sino que más bien Van más allá Lo que ellos hacen Es este Por ejemplo Este Protagoras Considera que al hombre Como el estándar De todas las cosas O sea La medida De todas las cosas Y por lo tanto En ese mismo sentido Pues lo que va a hacer Es establecer Esta cuestión Entre el bien Y el mal Como una mera tradición Y un hábito Somos buenos Entonces Tendemos al mal ¿Por qué? Porque hay que enderezar El camino No podemos quedarnos Solamente del lado bueno Este En una carretera En un Este En una calle Siempre hay un doble sentido Y este ¿Por qué? Porque siempre tendemos Por manera Ahora sí De manera natural Siempre tendemos A un lado O al otro En la origa Por ejemplo El carruaje Este carruaje al lado Que es tirado Por dos Dos caballos Podemos ver Esta representación Del alma Según Platón De acuerdo A su teoría De las ideas El alma Está tirada Por Este Es un carruaje Tirado por dos caballos Uno negro Y el otro blanco Uno representa Este No la maldad En sí Pero sí El hecho De ir Desbocándose Y en cambio El caballo blanco Es el que obedece Siempre Es el que lleva De alguna manera Va jalando ¿No? Al caballo negro Y de esta manera Pues nos lleva Por el camino Del bien Claro Los dos combinados En perfecta armonía Sin embargo Para Sócrates Pues él piensa Un poquito más En el sentido ético Que es cuando Es a partir de ahí Cuando ya uno empieza A ir viendo Este Ese sentido El que después Le vamos a dar Y cómo podemos Irnos metiendo Poco a poco En cuanto a Lo que es El bien Lo que es el mal Después vamos a ir a ver Lo que es la ética Y luego la moral Cómo se desprende de esta Terminando en Este Por supuesto En la cuestión De los valores Aunque esto Si no nos alcanza hoy Pues podemos hablar Mucho más adelante Él Dice Para Sócrates Entonces Él piensa Y se hace Una pregunta Para él Dice Lo más importante Es Determinar En qué sentido O en qué momento Uno puede Alcanzar este bien Y también Podemos alcanzar El mal Según él Sócrates El conocimiento Del bien Y el mal Son criterios Este Que están muy Imbuidos En el hombre Y además Estos pueden también Diferenciarse Este De manera Que este Que así Se van presentando Con un pensamiento Y una guía Sostenidos De la misma naturaleza En qué sentido Al momento De ser Este Opuestos Se sabe Lo que es bueno Y lo que es malo La ética La función primaria Es De la ética Es Sí Mostrarnos Esta diferencia Entre el bien Y el mal Pero a través De la misma Conducta del ser humano De esta manera Nosotros Al entender La idea De cómo es la Ética Podemos Distinguir Y lógicamente Ahora sí Discernir O ver O bien Pensar Hacia dónde Queremos irnos Ya va a depender De nosotros Es una cuestión Este Moral Es una cuestión Natural también Pero también Es una cuestión Personal De ahí que podemos Hablar De una ética Personal La cual puede Ir vinculada Hacia los deseos Puede ir vinculada Hacia la forma De vivir Este En sociedad Y también A esta manera De sentirnos Uno con la sociedad Misma A través De esta De este Entendimiento Entonces Y siguiendo Y siguiendo También Las ideas De Sócrates O de Platón Como muchas veces Se dice Se puede llegar A la autorrealización ¿Por qué? Porque Una vez Que encontramos Esta Ahora sí Esta felicidad Podemos encontrar Otras fuentes De felicidad Que no solamente Son reales Sino que también Interactúan En contra Del mismo Conocimiento ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque el conocimiento Es transitorio Como sucede Con una persona Limpia y santa Dice que se mancha A sí mismo Pero no vive Con eso Y se limpia A sí mismo Lo antes posible Sócrates Dice Ningún hombre Es voluntariamente Malo Se vuelve malo Cuando no se sabe Que es bueno Y que es malo Si se sabe Lo que es bueno Sin embargo Estaba seguro De elegirlo ¿Por qué? Porque lo que hace Entonces es Tiene el libre Albedrío ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Perdón Y en ese sentido Uno puede escoger Una vez Que estamos Ante esta Idea Y nos vamos Presentando Frente a esta Nueva temática Entonces Cuando sabemos Elegir Sabemos escoger Y sobre todo Nos damos cuenta En qué momento Uno puede escoger Platón Continuando un poquito Con la extensión De estas ideas Él pensaba Que el hombre Estaba dotado Con el conocimiento Del bien y el mal O sea De manera ya Cuando veníamos De este mundo Ya veníamos Con esta Con esta idea Sin embargo Hoy en día Nos podemos dar cuenta Que no es así Uno mismo Si tiene las intenciones A veces De las cosas Buenas Y de las que no lo son Sin embargo La misma sociedad O bien Nuestro primer encuentro Con la familia Nos va moldeando Y nos va enseñando Hasta qué punto Uno puede ser Hacer las cosas Bien o no No sabemos Si son negativas No sabemos Si nos pueden Causar un daño Pero la misma experiencia Conforme vamos creciendo Pues nos va enseñando De ahí que De manera instintiva Vamos reaccionando A ciertas cosas Toco algo Que está caliente Me quemo Y la próxima No lo vuelvo a tocar Es algo malo Pero eso es En un sentido natural Si en un sentido De este De supervivencia Sin embargo Y así puede Uno ir experimentando Dando situaciones Este Y la experiencia Va siendo cada vez Más profunda A través de que uno Va viviendo De acuerdo con Platón Entonces Este conocimiento Pues existía ya Este en el alma Dice Pero durante El periodo Entre su creación Y su descenso En este mundo O sea Cuando vamos naciendo Dice El alma Olvida la mayoría De las cosas De eso Se agarran Muchas teorías No filosóficas Las cuales Dicen Uno ya Uno trae recuerdos Uno reencarna En este mundo Uno regresa A este plano Digo así planeta Pero no Uno regresa a este plano Teniendo ideas De quien fue En la vida pasada Entonces Claro Es una teoría Y este Conforme uno va Creciendo Se va olvidando De esas cosas Pero el alma Nunca olvida Según Platón Pertenece a este mundo De las ideas Y ya conocemos De antemano Traemos esa experiencia Mucho más adelante Esto lo decía Platón Hace el 400 Este Antes de Cristo Pero Y muchos años después Jung Por ejemplo Le llama arquetipos Y la forma Como él lo presenta Es que Nos pasamos Esa información A través De la misma genética Vive Viene este En el ADN Y la podemos transmitir De ahí que a veces Nosotros recordamos Cosas que nunca vivimos Pero Justifica De la manera Diciendo que Tal vez Quien lo vivió Fueron nuestros abuelos O nuestros antepasados Por eso recordamos De repente Ciertas cosas Pero eso sería Ya caer en este En otro tipo De ideas Más un poquito Metafísicas Pero no en el sentido Filosófico Sino más bien En el sentido esotérico Si es interesante El conocer Las posturas Y siempre Ver Que no solamente Tenemos La visión O esta perspectiva Filosófica ¿Por qué? Porque Cuando se trata De conocimiento Hay que ir aprendiendo De diferentes Ahora sí De diferentes áreas De diferentes disciplinas Continuando con esto Dice Estas cosas Olvidadas Se pueden recordar Mediante Sabios sermones O mediante la meditación En la naturaleza Decía este Platón La experiencia también Nos ayuda a recordar Lo olvidado Todo bien Y mal Es innato En el hombre O sea Por naturaleza Ya traemos Esos dos Hay todo un estudio Sobre el mal De este Rudiger Safransky En el cual Dice que El mal Está en todo Ser humano Sin embargo Existe en potencia O sea Todos podemos De repente Reaccionar a algo Y sin querer Causar el mal A alguien Incluso Incluso Los otros mismos No lo hacemos ¿Por qué? Porque algo nos detiene Tal vez la misma moral El saber que no podemos actuar De cierta manera Entonces Ello nos lleva A detenernos un poco La misma sociedad En la que estamos viviendo Este Tal vez Esa idea De los dismandamientos Por ejemplo Que sí Hasta cierto punto Es una cuestión religiosa Pero antes de eso También fue un código Por el cual Los hebreos Y más allá Y más antes Que los hebreos También este Se utilizaban Como si fueran Este Códigos De manera legal Entonces Podemos ir viéndolo Poco a poquito De donde surgen Algunas ideas Y como se van Traspasando Sobre todo Cuando hablamos Del código De Amurabi Por ejemplo Ese mismo código De ahí se entresacan Los dismandamientos Bien El El bien mismo Continuando ya Para cerrar con Platón Dice él El bien mismo Es la felicidad Y el paraíso del alma Es su propia recompensa Entonces Cae un poquito En esta idea también De que Si hacemos el bien Vamos al final de cuentas Ser recompensados ¿En qué sentido? De la siguiente manera Si hago el bien Y soy un ser Funcional De manera ética En la sociedad Voy a estar bien Conmigo mismo Y al estar bien Conmigo mismo Voy a alcanzar La felicidad Aquí nos podemos Dar cuenta Que Como todos los conceptos Se van relacionando Poco a poco Podemos hablar Del amor De la felicidad De la libertad Que son valores Universales Sin embargo Al momento de ir Tocando algunos temas Por separado Es recurrente En el mundo filosófico Como poco a poco Vamos adentrándonos Y regresando Una y otra vez Así es la filosofía Y así son los temas Que se van a ir tratando Y que vamos tratando Desde el primer Programa Continuando un poquito Con esta idea histórica Antes de entrar A ojalá sí Porque igual Lo puedo ir extendiendo Pero no tenemos Todo el tiempo Sí podemos Ir viendo Por ejemplo Ya con Con el mismo Desarrollo Como el mismo Aristóteles Empieza A irse separando De su maestro Y lo que él plantea De una manera Muy interesante Es Como Este El Piensa De manera Diferente Aristóteles dice La razón Es la recompensa Más grande Que Dios Este De Dios Dice Y le llamo Chispa divina Ahora Este Dios No hay que entenderlo Con el Dios Este Cristiano Dice Si el hombre Usa su razón Y otras capacidades Adecuadamente Puede alcanzar También la autorrealización Después de lo cual Casi No necesita Ninguna Medida Para el bien Y el mal La posición De la autorrealización Entonces va a ser suficiente Para su orientación En ese sentido Entonces Al alcanzar la autorrealización También considera Este Aristóteles Que la razón Y la naturaleza Pues son Van a ser suficientes Para que Para orientar El ser humano ¿Por qué? Porque la misma bondad Como síntoma Este De la naturaleza De acuerdo a sus principios Nos va a llevar A una razón En la cual Este Solo va a crear Sabiduría Bien Dicho de esto Al encontrar Una sabiduría Y al ir entendiendo Vaya Descifrando Lo que es el bien Y comparándolo En cuanto al mal Lógicamente Si uno quiere Estar bien Con consigo mismo Y con el resto De la sociedad Vamos a tender Hacia lo positivo ¿Por qué? Porque De manera sencilla Tendemos A ser felices ¿Y cómo vamos A ser felices? Pues Una vez que estemos bien Con el resto De la humanidad Y con los otros mismos Aquí Este Es cuando uno puede Cambiar Bien Hay toda Una Serie de pensamientos Que poco a poco Van agregándole A esta cuestión Del Del bien Y del mal Nos podemos brincar Un poco Este Ya Más hacia la edad media Antes De Este Casi Casi En los inicios Con San Agustín Por ejemplo Que es la primera etapa De la patrística Cuando empiezan Los sacerdotes Poco a poquito Irse Ir formando A San Agustín No le toca Por ejemplo Gozar Digamos De estos De este culto Este Romano Apostólico Y católico ¿Por qué? Porque él nace En el 354 Y pues muere En el 430 Antes de Cristo Este cambio Que se viene Después de la caída Del imperio romano Va a ser 40 años después En el 476 Que es cuando Se levanta ¿No? El imperio Este Católico Apostólico Romano Ahora sí Ya con toda Una gran fuerza Este Con papas En lugar de emperadores Y empieza Toda esta situación De la edad media Entonces Y este se le conoce Como la edad media alta Que es cuando Empiezan Irse dando Este tipo de cambios Ahora los primeros Pensadores cristianos Este Ellos pensaban Que Dios Ahora sí En el sentido En el sentido Este cristiano Católico Este Ellos decían Dios le ha dado Al hombre Una buena naturaleza Pero Este Se ha alejado De Dios A la carne O sea Se ha alejado Del bien Y se ha ido Hacia el mal Para ellos Este El El acercarse Hacia el mal Es acercarse Al cuerpo Entonces Ven el cuerpo Como algo Este Pecaminos Dice El pecado De Adán Se ha transmitido A todos los hombres Como el pecado original Y continuará Acusándolo Durante toda su vida A menos que Busque la salvación A través de la gran Vergracia divina De Dios Sabemos que En la práctica Eso no es cierto Después de dos mil años Este cachito O poquito menos De dos mil años Pues nos damos cuenta Que Pues en la práctica Muchas cosas han cambiado Y Hoy Después de una Pandemia Que es En la cual estuvimos Casi encerrados Veinticuatro meses Y En este Veinte Veintidós La perspectiva Es muy diferente No quiere decir que Seamos más negativos O O este O más pesimistas Simplemente Seguimos siendo los mismos Somos los mismos seres humanos De hace dos mil quinientos años Lo único que cambia Es la tecnología Y la forma de ver las cosas Los Si Los conceptos Van cambiando un poquito Este Dependiendo del contexto Y dependiendo también En donde estemos Sin embargo Este Podemos ir viendo Y Entresacar Ahora si En que consiste Todo esto Del bien y del mal El El mismo San Agustín Decía Este El Dice El ser humano No Puede ser El que O sea Refiriéndose El En cuanto a la cuestión divina Dice Si Dios estaba a perfección Entonces Él no puede Este No puede ser creador Del mal También En donde Es esa semilla Del mal En el mismo ser humano En el hombre Pues Aquí no vamos a decir El hombre y la mujer Sino Cuando digo el hombre Nos referimos Al ser humano Este Dos patitas Que anda caminando Por ahí No vamos a hablar De cuestión de géneros Porque sería también Eso va a venir más adelante En otra plática Del mismo modo Dice El mal Que se encuentra En el mundo Está ahí Para hacer que todo sea bueno O sea Nos va empujando Lo que decía hace ratito ¿No? Lo que comentaba Gracias a que existe el mal Este nos va a empujar Y nos va a llevar Por el camino del bien Así se justifica Porque existe también Está mal dado Porque existe el demonio ¿Por qué? Porque si Si él no estuviera Nadie nos empujaría A hacer el bien Nadie nos llevaría A reconciliar con Dios O con nosotros mismos Si creemos O si se cree En esta cuestión De que para ser bueno O para ir al cielo Hay que ser bueno Entonces Pues igual Son Ahora sí Ideas Más recientes Este Digo recientes Después de Platón Después de Aristóteles Son ideas ya De esta época cristiana Donde el mundo Ya cambia mucho Y si nos ponemos A ir estudiando Poco a poco Todas estas cuestiones Pues del mismo modo Vamos a saber Que el mal Se encuentra En todas partes A veces En la realidad El mal O los malvados Son los que ganan ¿Por qué? Porque Lo podemos ver En la realidad En el mundo Esto del cine Los buenos siempre ganan Pero aquí Pues No todo el tiempo Y por desgracia Lo podemos ver En la noticia Si prendemos la televisión Un poco Ahí nos damos cuenta ¿No? De las cosas que suceden Digo No podemos escaparnos A estas realidades Si Sin embargo Si podemos Este Razonarlas Y para eso Está la filosofía También Nos ayuda un poco A entender Esta realidad Y a separar Ahora sí Este bien De lo que es El mal Podemos Podemos Por ejemplo Una vez Entendido O una vez Que vamos viendo Aunque en la actualidad Igual Esta expresión Del Más allá del Bien y del mal Sea utilizada Como De manera más Cotidiana Muchas veces Decimos No esta persona Es tan inocente Que está más allá Del bien y del mal ¿Qué queremos decir Con eso? En la actualidad Queremos decir Que esa persona Ya Este Igual Ya pagó Todo lo que tenía Que pagar Ya su vida Está tranquila Este Ya no se preocupa Por muchas cosas ¿Por qué? Porque ya hizo Su labor Este Como ser social Sin embargo Esta misma Idea De Este De estar Más allá Y del bien Y del Más allá del bien Y del mal Pues Puede ser utilizada Por ejemplo En lo cotidiano Para describir Una persona Que ya no tiene Intereses Este En diferenciar Actitudes Que ya no tiene Este Problemas Con El vecino O bien No tiene problemas Este Económicos ¿Por qué? Porque ya vive En otra Ahora si Ya superó Todo eso Sus preocupaciones Pues van a ser Más bien Este Como todo Lo cotidiano Como todo Lo Lo del diario Ya está Este Ahora si Valorado Y ya no Está ahí Necesidad De preocupación De preocupación Es decir Preocupancia Pero no existe Esa palabra De preocupación Entonces Ya lo que viene Pues es por deducción Este Sigue haciendo Cambios En su cotidianidad Y a partir de aquí Es cuando empieza Ya a ser Este De manera Más responsable Pues Ponerse a meditar Ponerse a hacer Otro tipo de cosas Dedicarse No sé A cultivar En su propia casa Este El ¿Por qué? Porque los parámetros De vida Que va teniendo Pues ya no Ya no Este es En el reflejo De que Hay preocupación Por pagar Este recibo O sea preocupación Por pagar la renta Eh Claro Estamos hablando En el sentido De cuando una persona Ya logra Por fin Este Eh Superar Todo este tipo De cotidianidades Hay otros Que desgraciadamente Nunca lo superan Entonces Este Igual por ahí Alguien decía Para poder filosofar Uno necesita tener la seguridad Este De que no Se va a preocupar Por cuestiones Este Mundanas Decía ¿Y en qué sentido? Porque lo relacionaba Con el Simplemente O con el hecho De Precisamente Andar corriendo Este De un lugar a otro Para perseguir ¿No? Este Su dinerito Para ir Cubriendo Las necesidades Y en ese mismo sentido Este El mismo Dice Y justifica ¿No? Dice Lo que pasa Dice Es que Dice No es Este No es En manera despectiva Hacia el resto de la sociedad Sin embargo La mayoría Pues no se van a detener A hacer filosofía A menos que Esto sea una necesidad Este imperante Y este tipo de necesidades Pues se van dando De acuerdo A Este Ahora si Conforme se va presentando En la misma vida Hacemos un corte Muy bien Estamos de regreso Aquí con Nuestro compañero Zenón Me estaba rasurando Disculpe Querías Ni modo Eso sucede Por andar A las carreras Me corte mal el bigote Ni modo No Vámonos Bien Este Pues vamos hablando Del tema que hemos acordado Si lo venía escuchando En el camino Nos ¿Qué nos traes? Eh Bueno yo Me aventé Más allá del bien Y el mal De Nietzsche Entonces Pero eso sería Bricardos Porque estaba ahorita Retomando Este La La medieval ¿No? Si un poquito Este Y pues la idea Es irnos Irme alejando ¿No? Este Manejaba Planteé un poquito Lo que decía Este San Agustín De acuerdo A Tomás Con Tomás De Aquino Pues él Cambian También hay que ver Lo que Este Tomás Este O Santa Tomás Como se le conoce Pues aparece Casi 900 años Después de De San Agustín Hay que hacer El planteamiento También San Agustín Trae las mismas ideas O se mueve En el mundo De las ideas De Platón Y Este Santo Tomás Él va a ser Aristotélico Completamente Entonces ya rescata Esa otra visión O esa otra forma De ver las cosas Más lógico Más mesurado Entonces Y le da Incluso Al cristianismo Le da Todo Una Un viraje Cambia el rumbo Del cristianismo Tras esa misma filosofía Y del pensamiento Entonces lo que Él planteaba Muchos veces Era que Dice La bondad O el mal De una acción En particular Pues depende También del objetivo Y del propósito Del autor O sea De quien lo causa La misma persona De acuerdo a su visión Le va a dar Esa perspectiva De bueno o malo Porque decía O sea Puede ser Bueno para él Pero malo Para el que lo sufre Y es aquí Tal vez Luego Nietzsche Lo retoma Diciendo que la verdad Es la mentira Más eficiente Entonces Lo bueno Es lo que A los poderosos Que son los que Definen Cuál es Lo bueno Les conviene Aquí Este El pensamiento O bueno El cristianismo Según Nietzsche Le da La verdad O la bondad A los pobres A los sumisos A los que Se preparan Para una vida De sufrimiento En la tierra Y a una vida De goce En la muerte Entonces En que momento Este Se Se voltean Las cosas Le da Valor positivo Al Al sufrimiento Y no al Al goce Aquí El Tiene mucho Que ver También Con Con este Del sumiso El Porque Porque Y tiene que ver Con la religión También Este Hay que recordar Que Es pecado Ser rico Porque Porque los ricos No van al cielo Entonces Si eres pobre Si eres Si sufres Esto con la perspectiva Del cristianismo Claro está Si sufre Las consecuencias De la naturaleza De la vida Pues ni modo O sea Es lo que te tocó Oír Porque eres pobre Pero Va a haber recompensa Al final O sea Te vas a dar Tu sufrimiento Te vas a dar Un boletito Para irte al cielo Que no No está tan Tan mal Porque O sea Te ponen ciertas reglas O sea Si eres pobre Y te toca sufrir Pero no robarás Que es lo que Muchas veces sucede Que uno se ve Orillado A robar un pan A robar un banco A robar cualquier cosa ¿Por qué? Porque las necesidades De satisfacer Pues El hambre El pleno Si la vida Pero si satisfaces El cuerpo Le estás dando Razón al mal ¿Por qué? Porque es una satisfacción Carnal Lo que dicen Y esa es la cuestión Aquí lo que Hay que salvar Es el alma Entonces Que es eterna Que es eterna Y hay que limpiarla Un poquito Si Y es curioso Porque Si te fijas Ahí está Inclícito Platón También Entonces En esta cuestión Que el alma Siempre está ahí Este Va y viene Y el cuerpo Es el que Este El Que sufre Esas consecuencias Pues Si porque el cuerpo Es lo Lo que no trasciende El alma No trasciende Y el cuerpo Es lo cambiante De Heráclito Si Si Algo que también Está interesante Es que Aunque dicen Que el bien Pero en realidad Es placentero Entonces Aquí el bien No siempre va pegado Con la felicidad No No Al contrario Es este camino Es este camino Del sufrimiento Para poder llegar Al bien Pero son Ese tipo De cuestiones Son las En el sentido También son Hasta cierto punto Religiosas O sea Tienes que sufrir un poco Para luego ser feliz O sea Tienes que Vivir las consecuencias Y pagar Por adelantado Y luego ya Pues Serás compensado Y el bien Y el mal Luchan por la verdad Si Este En cierto modo Y las dos Te lo están enseñando Te lo muestran Pues Aquí es como Recuerdo Una maestra Decía Es que Para hacer Este Dice Puede haber dos caminos El bien y el mal El más corto Va a ser el mal ¿Por qué? Porque es tramposo Es este y aquello Decía Y el bien ¿No? El bien va a ir serpenteando Tienes que subir Y bajar colinas Como para llegar aquí ¿No? Entonces Para llegar a cualquier lugar En Tijuana Para llegar a cualquier lugar En Tijuana O aquí En esta color Pero Este Y llegas Y todo bien ¿No? Pero este El Tiene más Es más tardado Entonces ¿Por dónde nos vamos a ir? Ah no O sea Para que voy a perder el tiempo Mejor llego rápido Y Y Supuestamente Con ese llegar rápido Pues puedes hacer trampa ¿Por qué? Porque te estás valiendo De otras De otras cuestiones Y no este necesariamente Eh Hiciste el mismo tiempo Que el otro Que llegó Sí Cansado y todo Pero al final Va a ser recompensado Con un crecimiento Con un crecimiento Al menos Con un crecimiento ¿Por qué? Porque la experiencia De la vida Te va dando Todas esas cuestiones En cambio Pero pues no es cierto O sea Igual haces trampa Le pagas al Uber Para llegar aquí Mucho más rápido Y este En lugar de venir Caminando O Un Un carro normal Y este Y este Trampa No Simplemente Te avaliste De otras Nuevas herramientas Así lo veo yo Sí Pero no es malo Porque finalmente La verdad Este Y la mentira ¿No? La La verdad Como tal No existe Y la mentira Que es la oposición A la verdad Pues tampoco existiría En realidad Fuera juicio Son percepciones De la misma realidad A lo mejor A uno se nos presenta Este De manera más No sé Nos invita ¿No? Este El A querer Pensar De que Ay mira Te está diciendo la verdad O O te está diciendo Una mentira piadosa Lo que le dice Nietzsche lo dice así Todo es apariencia Y la verdad Es la apariencia De la verdad O sea No hay realidad No hay No hay verdades Solo interpretaciones Interpretaciones Exactamente Y de acuerdo Al tipo de interpretación Es como De hecho Nietzsche decía eso O sea No hay hechos Solo interpretaciones Ah sí Y es lo interesante ¿Por qué? Porque Interpretas lo que está Frente a ti Claro Con la idea De poder entenderlo Pero siempre Andamos entre estos dos polos No bueno Esto es bueno Esto es malo El blanco es bueno El negro es malo El frío El calor El día La noche Y buscamos Sin embargo O sea la verdad Es que el día Y la noche Son parte del mismo día Sí El frío y el calor Es un nivel De temperatura O sea Son los polos Y uno mismo Mentalmente Los hace opuestos Ajá Los supuestos opuestos Sí, sí, sí Los supuestos opuestos Entonces Y aquí es bien interesante Como de repente Vamos El Divagando Poco a poquito Vamos Este Con consideraciones Nuevas Con nuevas formas De ver las cosas ¿Por qué? Porque Durante mucho tiempo Pues también Se fue dando Este tipo de influencias ¿No? El Así como hablamos De la percepción De cada uno de ellos Igual podemos ir hablando De cada uno De los filósofos ¿Cómo se dieron ellos Este El Se fueron poniendo De acuerdo O bien En desacuerdo Para ir dándole Forma A las mismas ideas Que van creando Sí, porque todos los filósofos Nadie tiene la verdad Tampoco O sea Ellos dan interpretaciones Solo en su momento Y después viene otro Y a contrarrestar Pero son tramposos Ya después de que se muere Ya vienen y lo contrarrestan ¿No? Ya cuando no se puede Cien años después O doscientos Eso es lo bonito De la filosofía también Pues Sí que uno se puede Seguir peleando Con el autor Aunque ya esté muerto Y siempre haber Este Gente que lo apoya Sí Bueno, eso también Y son los que Tienen la batalla ¿Cómo dicen? Los seguidores Los seguidores Sí, este De hueso coronado ¿Cómo dicen? Entonces Y es lo que lo hace También A mi manera de ver Pues más interesante ¿Por qué? Porque de alguna manera Siempre está vigente Pues Es lo que me gusta De 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 la filosofía Lo que comentaba Él Puede ir trascendiendo Poco a poco Pero también Con esta perspectiva ¿No? O sea Siempre estar Ahí presente Y podemos hablar De los mismos temas De los que hablaban Hace Dos mil años O hace quinientos años Y seguirlos hablando De manera tan vigente Porque lo podemos ver En esta realidad Sí Hoy en día Este Tal vez ha cambiado Un poquito La perspectiva De esa Este Percepción De lo bueno Y lo malo Pero es a conveniencia Ah ya Sí claro Pero y a conveniencia De quién Quién establece Que es lo bueno Que es lo malo Nietzsche Pues propone Que son los Los fuertes ¿No? Los que tienen El poder económico Ajá Y antes de eso La misma religión Era la que te decía ¿No? Es que para qué Quieres ser rico Mira cómo viven los ricos O sea Peleándose entre ellos Envidias Este Esperando a que muera El patriarca ¿Para qué? Para ellos pelearse Y a ver quién se queda Con las riquezas Matándose entre hermanos Y es Ajá Y en cambio tú pobre Pues estás sufriendo Pero mira Al final está el cielo Ganado Ajá Pues sabes que Prefiero mejor Este Ponle tú No vivir en la opulencia Pero si no estar preocupado Por Híjole Mañana tengo para comer O para pagar la renta Eso era antes Pero ahorita Por ejemplo Hoy en día El este Los que deciden Qué es lo bueno Y qué es lo malo Que aparece Que es en función Del éxito Ajá Y entonces por ejemplo Lo común O lo normal Lo que más vende Es que el éxito Son los que producen Los que emprenden Los que dan trabajo Este Son dueños de empresas Y este Y son malos Los que no producen No emprenden No consumen Y Y entonces Como lo ven Malo Este Ven mal Tal vez Este A los que se dedican A la investigación A los que se dedican A estudiar Y este Y no los ven En relación al éxito Sino Lo Porque Porque no Porque vivimos En un Extremo Consumismo Si Tal vez La realidad Que tenemos ahorita Si eres un estudiante De universidad O de posgrado Pues está mal ¿Por qué? Porque Tienes la capacidad De raciocinio O sea Puedes pensar Puedes cuestionar En cambio Si eres alguien Que está A nivel de preparatoria Que está Este Entrando apenas A una licenciatura Pues no va a cuestionar Nada Porque todavía No tienes Esa formación Este Todavía No Este No cuestiones Cosas No y que si lo hiciera Es descalificable ¿No? Si Lo escribió Un muchacho De prepa Lo escribió Todavía no termina Ni la carrera Ya está criticando Al gobierno Y en ese sentido Está joven Que experiencia Tiene No sabe nada De la vida Todavía Y empiezan Ya después Este tipo De cuestionamientos ¿No? O sea Cuando has sufrido Por un pan Por no tener un pan O irte a la cama Con el estómago vacío O así ¿No? Entonces Este Ay si lo estás Texteando desde tu Ay Que te compró tu mamá Entonces El Es curioso Son esas Guerras mediáticas Que les llaman Hoy en día ¿No? Ajá Hay que apoyar A no sé quién Desde tu celular O sea Y son esas guerras Estas cibernéticas Y hay veces Son comentarios Válidos Y críticos Muy Muy fuertes Sin embargo Los descalifica El poder Muy fácil Muy fácil Porque Hay ambigüedades Sí Y es curioso Entonces No puedes Ahora En esta misma Revoltura Que se está dando Y este tipo De revoluciones Que Que Yo los veo Como una especie De maroma Y todavía no caemos bien Este Ni siquiera En un solo pie Seguimos Como dando vueltas Todavía Para aterrizar El No No nos hemos puesto De acuerdo Pues En todo ese tipo De revolución ¿No? Y Y seguimos Todavía dando vueltas Y en ese sentido También No nos ponemos De acuerdo Este Ahora sí De las cosas Como Como Dirigirlas O a partir De dónde Pues Sí Sobre todo Este No sabemos Distinguir La voluntad propia De la impuesta Por Por la sociedad Y eso es lo que Causa frustración Y sigue causando frustración Desde hace miles de años Porque Donde Este Ok Tienes que escoger Una carrera Tienes que trabajar Tienes que comprar cosas Tienes que tener Esto y el otro ¿Por qué? Porque ¿Quién te dijo? Sí Digo Alguien en otro Polo Pues te diría Es que son consumistas Son capitalistas Viven en una sociedad capitalista Todas las sociedades lo son En mayor o menor grado Todo tienes que comprar O sea En realidad No se nos regala nada O sea China fue comunista Hasta que ya empezó A tener dinero Sí Y una vez que tuvo dinero Es una combinación nueva De economía Y le está yendo bien ¿Por qué? Porque Han sabido Este Utilizarlo Y ahí están Los que se han ido quedando Un poquito atrás Yo no sé Mucho de economía Y Puedo hablar De lo que leo Este Solamente Pero si Este Te das cuenta Pues En el mismo En la misma China Hay unos lugares Que están viviendo En la época medieval Todavía O en la época feudal O sea No tienen luz Viven todavía De este De 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 ¿Cómo se llama? De ir sembrando Y en otros lugares Están Con los avances Más Este Vaya Llevan Llevan este La vanguardia En cuanto a avances Electrónicos En cuanto a tecnología Había drones Mirando la temperatura Al azar Y este Cuando al mismo tiempo A ciertos kilómetros O a horas De 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 Camino Hay lugares Donde Este No se mueren de hambre Pero viven del sembrado Por ejemplo Viven de De hacer De estar textiles De estar haciendo Otro tipo de trabajos En cambio acá Están manejando Bolsas de valores A nivel mundial Entonces son Y en el mismo país Pero están grandes Sí Sí Pero es tan grande Que se da ese lujo ¿No? Me decía un Este Un conocido Que fue a A unas conferencias Allá Le tocó ir Hasta el El No me acuerdo Que este Creo que fue El Pekín Y decía O sea Es que es increíble Es otro mundo Dice como Otra realidad Dice puros automóviles Lujosos Dice todo es electrónico Dice para abrir una puerta A cualquier cosa Es como el futuro Dice y luego regresa Sí, sí Hasta Dice y luego regresa Aquí te das cuenta De que A caray O sea Nos falta mucho Por avance Tecnológico Y que rápido Crecieron Sí Y al mismo tiempo Está Son como Varias Segmentos Secciones Quiere decir En la misma sociedad Que están viviendo Porque también Hay totalitarismo También hay Hay un cierto Tipo de De comunista Comunismo Al estilo Soviético Y Sí, sí Todavía Existe ese tipo De cuestiones Y por otro lado Son mucho más avanzados Que Estados Unidos Y que Alemania O Japón Entonces Es interesante Es interesante ese fenómeno Por lo que tienen ese poder Ahora Ser aliados de esos Pues ya Es bueno O es malo Depende también De los vecinos Que tenemos Y ahí sí Ya sería este Aprovechar Digo No nos estamos Igual Desviando el tema ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver Con esta cuestión También de la decisión De la subjetividad De lo bueno Y lo malo Sí Porque al final de cuentas Uno es quien lo experimenta O sea Se podrán hacer diferentes teorías Pero uno es quien experimenta Qué es bueno Y qué es malo Siempre tiene que ver En relación con la conveniencia Sí Y también este Con lo que nos conviene Pero también Este Con lo que le conviene A la misma sociedad Y cómo nos ponemos Podemos poner de acuerdo ¿No? A través de convencionalismos Y una vez que pasamos Ese convencionalismo Igual En la siguiente generación Ya La preocupación Va a ser otra ¿Por qué? Porque ya superamos Esta otra parte Yo pienso que se va a quedar Un poco más Porque Desde Nietzsche Ya venía diciendo Que Recomendaba ser Más ascético Y luego ¿Quién más Dijo esto? Sartre Creo No me acuerdo Pero Este O sea Que se emancipe Emancipe La persona De la De lo que Los poderosos Te piden Como éxito O como Como bueno ¿No? Y que descubras Que es lo bueno Para ti O sea Entonces Estudiar filosofía Eso para mí Me hace feliz Y por lo tanto Es bueno Entonces Pero Pero para tus papás ¿No? Tus papás van a decir No yo creo que seas médico Que seas abogado Que seas contador ¿Por qué? Porque eso te va a dar Este Te va a permitir gastar Todo tu día Todo tu tiempo Para que compres cosas Que luego ni vas a usar Porque vas a estar Trabajando En cambio Del otro Pues no vas a ganar Mucho Quizá logres Algunas cosas Pero Al menos Este Y es una cuestión También personal Y los tiempos No es decir De que Es que Todos los tiempos Que estamos viviendo Siempre han sido lo mismo O sea En realidad Siempre estuvo más caro Antes O siempre fue mejor Antes Y no es cierto Es lo mismo Exactamente Ya ves que en tiempos De Porfirio Díaz Que la gente Trabajaba de sola a sola Hasta que se moría Y todavía la gente Pero Pero lo que sí es que Ahora la gente Se auto explota O sea Ya no hay alguien Que lo explote a él O sea Uno mismo Tiene tiempo libre Y busca otras cosas Que hacer Vender cosas en el Face Sí Este mismo Y es curioso Ahorita que mencionas Eso Esa necesidad De 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 estar Consiguiendo cosas De estar Consumiendo Comprando Vendiendo O sea Y no paras Pues entonces Hasta que Hasta que momento Va a ser necesario Descansar un poco Sí Que también Bueno Aquí Puede ser Este O sea También es Es algo Más o menos Positivo ¿No? Porque uno Tiene una ganancia O sea También lo que fuera positivo Es que mi esposa No me deja gastarme Todo el dinero Me lo gasto en las cuentas No me deja gastarme Ni dos mil pesos En prostitutas De vez en cuando Cuando me lo quiero gastar En mí O sea Eso también ya es malo Porque afecta Trasciende Va a afectar la economía Y va a trascender muchísimo Sí La infidelidad Y eso Entonces Uno no puede ser Completamente ni lista O sea También Debe tener Cierta cantidad De valores Que no se pueden rebasar Y además También están Moralmente Prohibidos O limitados Vamos a decirlo más bien Oye De vez en cuando Me quiero gastar Una lanita en mí No me dejas ¿Qué pasó? Pues sí Pero lo sentí Yendo al cine No es comprándome Unas herramientas Lo interesante La interpretación Entonces Tiene mucho que ver Hacia dónde nos dirigimos Igual es alcanzar la felicidad Pero con lo que te decía Pero hay caminos Y hay modos De alcanzar esta felicidad Para ti puede ser bueno Para Otra persona Quizá no Y la misma situación ¿No? Sí Sí Es lo interesante Incluso también Para la persona A la cual Este De patrocinas Vamos a decirlo así No Y luego ¿Quién era? Creo que aquí Si era Sartre En el ser y la nada Él propone Que para la misma persona Algo que En un tiempo fue bueno Después puede ser malo O sea El ejemplo más claro Pienso yo Es cuando uno es niño O adolescente Oye papá Me dejas salir a A dar la vuelta Sí Pero llegas a las dos Y cuando es padre O sea Eso primero es malo Pero cuando eres padre Ya es bueno ¿No? Sí Ya pones Los límites Ya cambiaron Entonces Es interesante Cómo Dependiendo de la perspectiva Es como vas a Y lo vas a vivir Con tu hijo También Uno A uno le imponen reglas Y luego después Uno las repite Y cuando las repites Es como Caray O sea ¿Por qué me enojaba Yo cuando me decían Tal cosa Y ahora lo estoy haciendo Una vez me pasó Algo divertido Estaba Mi hijo paseándose En un columpio Pero en un columpio Para niños más chiquitos Entonces estaba haciendo Columpio así ¿No? Y yo le grité Estaba en una fiesta De unos amigos De la prepa Le grité Lía no Este No hagas eso Que te puedes Y me dice un amigo Oye en la prepa Decías que tu segundo Nombre era Peligro ¿Cómo? Y ahora no te metes en el columpio ¿Cómo uno va cambiando? Sí Sí Porque ya hay Otras consecuencias Que puedes ver Pues Y él no lo mide O sea No lo está midiendo Porque está haciendo En ese momento Este Está disfrutando Está disfrutando De la misma Este Osadilla ¿No? De hacer las cosas Pues bien Este Estamos llevando Llegando casi al cierre Ya nos quedan dos minutos Este Como recomendaciones Tenemos Dos libros Pues yo Leí el Más allá del bien y el mal De Nietzsche De Nietzsche Está interesante Tiene Maneja aquí casi La mayoría de sus Ideas principales La voluntad de poder Este El Pues no maneja En sí El super hombre Como tal Pero sí Más o menos Hace un planteamiento De Que es lo que tiene que hacer El hombre para trascender La condición actual Este La última parte Casi no me gustó Cuando trata lo de la política Y que habla de varios Ese ya no La verdad ni lo terminé Sí Pero también plantea El nihilismo Por ejemplo Ah sí Que es algo Lo anuncia Lo anuncia Tiene Es un punto de partida Para varias de las De sus posturas Que después va a mover En el resto De sus escritos Filosóficos Habla ya sobre Lo que es Este Si planteamiento El super hombre El nihilismo Este La transmutación De los valores Por ejemplo Y también habla Del El eterno retorno Sí Del eterno retorno Y este Y lo que sí Empieza como casi todos Criticando a los filósofos Anteriores Como lo hicieron mal Y él sí lo está haciendo bien Sí Eso es Sí, sí Eso es lo interesante Como lo Y ese libro es curioso Porque Lo había escrito Este En una época Y luego después Como que no No gustó mucho O a él no le gustó Y entonces lo que hizo Fue guardarlo Siguió escribiendo Publicó los otros Y luego después Publica esto Este fue después De Zaratustra Lo publica después Pero lo escribió antes De hecho Y en el Zaratustra Sí Ahí está Ayer hablábamos Este Con un grupo De amigos De como Porque me dicen Es que Nietzsche no es filosofía Y me dicen Es que yo lo siento Más literatura Le digo Es que lo que pasa Que es el único filósofo Que ha inventado Un personaje Y el cual A través de él Plantea su filosofía Eso no se había hecho Nunca antes Ahora bien Muchos dicen Que no es filósofo Porque estudió filología Y luego después Se brincó a la filosofía No hay gran diferencia O sea En realidad No es la etiqueta O el título Lo que te hace filósofo Sino más bien La misma práctica Este Yo traigo aquí Otro uno De Fernando Sabater Se llama Solo Integral A ver aquí Está interesante Ahí se ve Un poquito más Es interesante Es una serie De ensayos Que ha ido escribiendo Y que publicó En diferentes periódicos A lo largo De poco más De 20 años Y uno los lee Y están tan actuales Que este Quizá caray O sea Se adelantó Pero es que La filosofía Así es O sea Las cuestiones En los ensayos Los pensamientos Siempre proyectan Algo que después Al volverlos a leer Rescatas Y te das cuenta De cómo El ser humano Sigue siendo el mismo Sí O sea Sigimos siendo Los mismos De hace 20 años O del siglo pasado O de hace 25 Este O más Entonces Este Pues Por eso se nos hacen Impresionantes Las pirámides Todavía Sí Este Siguen siendo vigentes Es decir Las inventaron Los O las Formaron como legos Los alienígenas No importa O sea Ahí están Y habla de un trabajo Y de un esfuerzo Aquí Lo importante es ver La enseñanza Que nos dejan Y pues bien Este Serán Muchas gracias No pues gracias a usted Maestro Y nos vemos La próxima semana Con otro tema En dispensario Filosófico